recapturan a principal operador de los Beltrán Leiva en Morelos. La Procuraduría General de la República PGR y la Policía Federal PFR recapturaron en Jutepec, Morelos, a Carlos Sebastián Díaz Herazo, presunto miembro del cártel de los Beltrán Leiva, que operaba los homicidios, extorsiones, secuestros y venta de droga en ese municipio y en la capital, Cuernavaca. La PGR informó que Díaz Herazo fue detenido en la colonia Pedregal de las fuentes de dicho municipio, con base en una orden de aprehensión liberada por el juzgado cuarto de distrito en el estado de Morelos, por delitos contra la salud y posesión de cartuchos reservados para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Una vez detenido, Díaz Herazo fue internado en el Centro de Readaptación Social Cereso de Atlacholo allá, Morelos, donde quedó a disposición del juez de la causa. En marzo de 2015, Díaz Herazo ya había sido detenido, junto con otros dos de sus cómplices, sin embargo, obtuvo su libertad, sin que se hicieran del conocimiento público las razones. Según la PGR, la indagatoria fue iniciada por la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la Suprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada Seído.